Estamos bien listas y puestas para hablar de uñas, va Iba. Claro que sí, ahorita no las tenemos, pero... A ver qué tal. Oigan, les tenemos un diseño padrísimo, por si usted no tiene oportunidad de asistir a un salón a que le hagan ahí las uñas, pues bueno, esta es la opción para que usted lo aplique desde casa. Y vamos a ver juntos este video para ir siguiendo paso a paso el diseño que le queremos presentar, que el término es como un tejido, ¿verdad Iba? Sí, la verdad que parece una canasta, ahorita lo van a ver. ¿Qué tal? Que está padrísimo, aparte, y lo más padre es que también ya venden los tips. Entonces te puedes, compras los tips, son las uñas de acrílico, ¿verdad? Te las pegas, si no tienes la uña tan larga. Y bueno, ya con los esmaltes le das este degradado, ¿verdad? Este toque en tu uña, luego los puntitos en color negro, y vas uniendo con un pincel súper delgadito. Exactamente, que es lo que le va a dar este toque como tejido. Sí, y la verdad que si ven, se da como una sombra con la parte blanca. Ajá. Entonces, pues bueno, queda como tejido, como decíamos, la verdad y yo. Exactamente, y queda padrísimo, pero sí hay que tener muchísima precisión en las manos, porque luego queda ahí todo feo, vemos la expectativa realidad de repente. Entonces estamos viendo para darle este toque, el color blanco, ¿no? En la uña junto con el negro. Para darle esa profundidad. Para darle la profundidad. Y poner un toque blanco. Exactamente. La verdad que se ve fácil, una cosa es hacerla. Verla y otra es la práctica, pero aquí le estamos presentando este excelente tip para lucir unas manos preciosas y unas uñas aún más, si usted es así de extravagante. Yo soy más sencillita. Sí, yo la verdad colores base. Sí, colores básicos, más pequeña la uña, más practicidad y pues bueno, ahí podemos jugar con los colores, degradado, según la imaginación y lo que te dé tu muñeca para hacerlo. Claro que sí, también gustos. Sí, porque bueno, con la derecha puedes muy bien hacer la mano izquierda. Me pasa bastante. Pero... De la izquierda a la derecha, híjole, ahí se batalla un poco más. Ya de la izquierda a la derecha sí ocupas un poquito de ayuda, pero yo creo que la práctica hace al maestro. Así que ahí está la opción del día de hoy. ¿Le gustó? ¿Usted le gustaría compartir algún diseño con nosotros para presentárselo al público? Con mucho gusto lo podemos recibir a través de plataformas digitales Hoy Saltillo, Televisa y pues bueno, Daiva, nosotros continuamos con mucho más aquí de Hoy Saltillo.